El primero es el más popular del mundo, tiene 34 millones de aficionados, no, estadísticamente es el más popular del mundo. Nos peleamos el título con Flamingo de Brasil, pero ahí va, en cuanto a cantidad de aficionados. Fue tres años antes de comprarlo que platicando con un agente de la CONADE y con un agente de comunicaciones, les dije que iría a comprar Chivas y me dicen, estás loco, Chivas es como la Virgen de Guadalupe, no se vende. Entonces ahora estamos tratando de comprar la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Chivas, yo sé, fue un fracaso. Descubrimos algo tarde, pero descubrimos que Chivas solo hay uno. El corazón y la mentalidad de los aficionados de Estados Unidos que le van a Chivas, Guadalajara, no querían ver una sucursal. Si hubiéramos comprado una franquicia en MLS y le hubiéramos puesto los piratas del Caribe, hubiera tenido más éxito que Chivas USA. No, el nombre se termina en octubre, que termina la temporada. Obviamente no les podemos quitar el nombre de inmediato, pero está afirmado que a partir de la siguiente temporada le pueden poner pepita, flores y lo que quieran, o chuchita, la bolsearon, pero no puede ser Chivas. No, nunca. Hasta el día de hoy ni lo conozco. Espero tener algún día algún gusto de platicar con él. Me gustaría mucho escarbarle un par de horas sus conocimientos, pero no, nunca intentó, ni han intentado, ni hay interés por lo menos, hasta este minuto.